Estamos viviendo una situación complicada y nuestros alumnos están poniendo mucho de su parte para poder llevarlo lo mejor posible. Y creo que ha sido la gran recompensa del trimestre, este segundo trimestre. Nos hemos encontrado con una aldea, pueblo, súper bonito, pero en plan mini. Realmente he hecho las necesidades de cada niño. Nos hemos encontrado desde un ayuntamiento, con una plaza del pueblo, con su mercado y con el tren. Han hecho un montón de actividades, pero parece que estaban totalmente mimetizados en la situación. Ha sido súper divertido. Bueno, nuestros alumnos alucinaron. Fue una alegría total. Voces, gritos, nos vamos de excursión. Han venido todo el viaje gritando, ¡Vía aldea! ¡Vía aldea! Y están emocionados. La verdad es que ha sido un respiro y un alivio para todos el poder salir. Ya están cansados los niños y necesitan salir al aire libre, pasárselo bien, correr, jugar y estar con sus niños. No tengáis miedo que los niños necesitan salir al aire libre y aquí en Conte Creto tienen todo lo que se necesita en Vía aldea. La verdad es que las medidas de seguridad con respecto al COVID ha sido perfecto. Estamos muy contentas y muy tranquilas de cómo están todas las instalaciones y sobre todo cómo lo han llevado los niños. Os animamos a que vengáis. Es sido una experiencia muy buena. Gracias, Vía aldea.